Hello world, wake me up to another good, good morning time to go. De hoy nos pasa que... Que cambio de imagen, Israel. Que cambio de imagen. Nos tocaba hablar de esto. Tiene que venir un día que... Tenía que llegar un día que cambiemos de imagen. Claro, que... ¿Por qué no? Darle un tiempito, unos minutos, para hablar en cuanto a esto, ¿no? Sin que se nos vaya de las manos, sin hablar de una forma... Sin buscar un equilibrio, ¿no? Sí. Vamos a buscarle un equilibrio. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Porque la imagen no lo es todo. No, de eso. Tenemos que decirlo, ¿no? Que la imagen no lo es todo. No es lo que tú proyectas, como en algún programa anterior hemos hablado. La imagen no lo es todo, no es lo más importante. Sino el corazón. Pero sí que hay algunos tips y algunas claves que nos pueden ayudar a mejorar nuestra imagen. Tenemos que intentar tener una buena imagen de cara a los demás. La imagen... Yo no puedo salir aquí toda despeinada o traer un tipo de ropa que no da, ¿no? Para estar sentada. Tendrán que grabar algún día o poner una foto algún día de cómo, cuando estamos preparando el programa en casa, así en pijama, despeinados a veces, porque pasamos de la habitación a la oficina en cero coma y nos ponemos a trabajar a veces que no salimos de casa, pero estamos muy metidos allí. Y Ana, tú sin maquillar, despeinada. Pero claro, para salir en televisión uno tiene que estar un poquito arreglado y... Decorosamente. Y es bueno para nuestro esposo, para nuestra esposa. Pues sí que es bueno. Y para uno mismo, porque esto es tanto para mujeres como para los varones, Israel, ustedes. Que también es bueno, ¿no? No sé, vestirte dentro de tus posibilidades, estar bien. Y que tú te puedas sentir bien con lo que llevas puesto, ¿no? Así que de hoy no pasa que cambio de imagen. Sabes que muchas veces el que nos lleve a cambiar de imagen tiene que ver con dos cosas. Y una de ellas es cuando nos sentimos que ya hemos desgastado una etapa, como que ya está, ¿no? Ya sentimos que tenemos que cortar con esa etapa. Ya es hora, estamos sintiendo que tiene que venir un momento de cambio, un tiempo de cambio para nosotros. Y la otra es cuando estamos en un periodo de crisis, Israel, emocional. Ahí me ha pasado en varias ocasiones que me ha llevado a un corte de pelo, a un color de pelo. Me ha llevado a, no sé, a darle otro estilo en mi modo de vestir. Hay mucha gente que adelgaza cuando está depresivo. Es depresivo, está pasando en algún momento, o le da ansiedad y come. Y come. Y engorda un poquito, ¿eh? Y aumenta de peso. O sea, surgen todas estas cosas, ¿no? Tanto cuando sentimos que estamos estancados, como que ya estamos aburridos, ¿no? Que algo tiene que suceder. Se vuelve muy rutinario. Ya está, ¿no? ¿Cómo estás ahora? ¿Crees que necesita un cambio de look? Sí, me tengo que cortar, me tengo que cortar el pelo. Voy a empezar por ahí, por lo que es más rápido y momentáneo y que se nota, ¿no? Un cambio. Claro, porque hay otras cosas que tardan más tiempo para cambiar, ¿no? Claro que sí. Así es. Entonces, o estamos estancados, nos sentimos así, o sentimos que estamos en un periodo de crisis emocional. Entonces, cuando detectas eso, es porque la situación te está pidiendo, ¿no? Es como terminar, concluir una etapa y comenzar otra nueva, ¿no? En tu vida. Es algo que todos, todos los seres humanos pasamos, ¿no? Por esos momentos. Pero fíjate, hemos tomado ahí un fragmento sobre una psicóloga que se llama Mónica Rodríguez, desde el punto de vista de la psicología. Es algo muy corto y nos dice, esta psicóloga coincide con esa idea, ¿no? Y afirma que las crisis emocionales, apoya esto, sobre las crisis emocionales, que suelen ser las motivaciones más frecuentes para modificar nuestra imagen. Y hacerlo nos hace sentir que estamos dando un inicio a una nueva etapa. Concluimos uno y comenzamos otro. O sea, como que necesitas hacer algo físico, externo, aparente, que pueda... Que marque, ¿no? Que marque un antes y un después. Un antes y un después. Muchas veces hay casos... Por ejemplo. ...que nos han hecho, más comunes, que nos han hecho tomar una decisión así, ¿no? Y es cuando hemos, por ejemplo, tenido la pérdida de un ser querido, una desilusión que tiene que ver con eso, con un fracaso, ¿no? Amoroso. Amoroso. La mujer normalmente tiene un fracaso amoroso y se van de compras, o se compran ropa, o se tintan el pelo otro color. Sí, sí, sí. ¿No? Cuando tienes un cambio de trabajo que dice, bueno, comienzo una nueva etapa, es un nuevo comienzo para mí, algo diferente. O, por ejemplo, cuando estamos desempleados, cosas así, ¿no? O sean positivas o negativas, nos hacen dar un cambio de imagen, un cambio de look. Sí. No sé, como le quieras llamar, ¿no? Y yo creo que muchas veces es necesario porque nos aburrimos. Yo, por ejemplo, me aburro quizás cuando estoy con el mismo formato de ropa. Bueno. Lo bueno que aquí se marca mucho el tema de invierno-verano en esta zona donde vivimos y podemos variar un poco en la forma, los que usamos gafas, usamos unas gafas más claras o más oscuras, la ropa más oscura o más clara, y bueno, podemos variar un poquito más, pero tiene que ver con ese cambio de look, tiene que ver con ese cambio de apariencia que marca una etapa o te hace fortalecer en un momento difícil. Sí, y así como Pollo en la psicología, sí, también en el ámbito de la moda hay una diseñadora muy famosa, Coco Chanel, que ella describió a la mujer cuando está así en un momento de su vida puntual, dice que la mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida. Es así, ¿no? Cuando tú ves una mujer, o bueno, un hombre también, ¿por qué no? Hace un cambio radical, como lo dices, hay otras que no, a lo mejor poco a poco van haciendo el cambio porque no quieren sorpresa ni asustarse, ¿no? Por ejemplo, lo que es el pelo. Pero ahora vamos a ver cuatro puntos que nos llevan a ese cambio de imagen, ¿vale? Sí, atentos ahí todos los que están en casa escuchando y viendo este programa porque se vienen cuatro consejos para nuestro cambio de imagen en boca de Ana Luján, tu influencer personal hoy en día. Oye, pero hay que aplicarlo esto, ¿eh? Tenemos que aplicarlo todos. En algún momento que lo necesitemos es bueno aplicarlo, pero creo que va dirigido un poquito más a la mujer, así que... Bueno, pero los hombres ahí que también tomen nota, eso puede favorecer y ayudar. Para sacarle ahí un punto de gracia y broma, pues mira, quizás si hasta ahora, pues no sé, llevas el mismo peinado, no sé, para el costado, con gomina, pues dale un cambio de look. A lo mejor ahí, pues no sé, puede surgir cosas. ¿Verdad que yo necesito un cambio de look en mi pelo? No, todavía no. No, de momento no, tranquilo. Me quedo más tranquilo. No. El primer consejo. Muy bien, el primer consejo, el cabello. Una de las cosas que tocamos, ¿no? En nuestro cambio de imagen, ya cuando nos cansamos de llevar el pelo de la misma manera o el mismo peinado, decidimos, ¿no? Decir, ya estoy aburrido o aburrida. ¿Algo tengo que hacer con este pelo? Cuando te miras al espejo, dices, madre mía, es que estoy aburrida, aburrida de verme así, necesito hacer algo con mi pelo. Entonces, nos lleva a darle un buen corte, asesórate bien primero, de acuerdo a tu corte de cara, porque si tienes la carita más redonda o más rectangular o más finica, no sé, ya ahí tú pides consejo, ¿no? ¿Qué me puede? ¿Me queda bien en el flequillo? ¿O mejor todo al mismo nivel? No sé. ¿Tú qué te vas a hacer? ¿Puedes darnos un adelanto? No, yo me lo voy a cortar. ¿Te lo vas a tintar o solo cortar? No, solo cortar. Ajá, bueno, aquí es, ha prometido en público cortarse. Claro, de acuerdo a mis posibilidades, el corte de pelo. Así que, fíjate, es la parte del cuerpo más sencilla y rápida para trabajar en una transformación. Claro, porque si yo quiero adelgazar, mírame a mí, si yo quiero adelgazar, voy a tardar meses. Eso te lo he explicado yo. Es para, sí, me lo ha explicado Ana, por eso, déjame que lo diga yo. ¿Por qué? ¿Por qué el pelo? ¿Por qué el cabello? Porque el pelo es más rápido, va a la peluquería y el mismo día ya estás cambiado. O rubio, imagínate yo me siento rubio. Claro, eso cambia. Ahora, si yo me pongo a adelgazar y digo, quiero bajar 10 kilos, voy a tardar meses o años. Oye, que si te lo propones y querer verte de otra manera, aparte por ganar salud, por sentirte bien contigo mismo, decir, oye, estos kilitos de más, estos rollitos, pues tengo que hacer algo, ya sea ir al gimnasio, sea caminata, lo que mejor funcione, ¿no? Para nosotros. Pero, claro. Un cambio rápido es... Un cambio rápido, instantáneo, pues es un corte de pelo y un color, por ejemplo, algo que te siente bien. Muy bien. Entendido. Vale, entendido, ¿no? Porque lo otro ya lleva tiempo, lleva unos meses para ver una transformación. Es lo que comprar ropa necesita dinero. Claro, claro. Entonces ya es más complicado. Pero mira, el segundo punto, el segundo consejito, para las mujeres en este caso, porque los hombres no, el tema del maquillaje. El maquillaje. Sí, es importante. No es lo mismo ir todo el tiempo con la cara lavada que de vez en cuando, porque hay momentos que puedes tener la carita natural. Pero hay momentos que la situación lo requiere, ¿no? De poder maquillarte, aunque sea una base, algo sobrio, algo natural, que tú te puedas sentir cómoda, ¿eh? Porque, bueno, hay de todo tipo. Hay gente que... Hay mujeres que les gusta... Súper producida. Y súper producida, ¿no? Sus pestañas, marcarse bien el ojo, pómulos, labios. El cool turning. Sí. Yo ahí no puedo entrar mucho porque yo soy muy básica, ¿no? Más básica. Yo, mi color de... Base. Mi base, exactamente mi base, y hasta un poco de color en mis pómulos y andar. Pero el maquillaje hace milagros. Claro. Mejora muchísimo. Cambia, cambia. Vamos de cara al público. No sé que hay muchas mujeres que a lo mejor han estado, han vivido así, ¿no? Toda su vida sin maquillarse y a lo mejor pues se han visto bien. Pero qué bueno es, no sé, cambiar en algún momento, decir, oye, si todo el tiempo voy así, ¿por qué no cambiar? Claro que sí. Darle un poco de color a tu rostro. Muy bien. Verás todos cómo notan esa diferencia. Sí, te lo van a decir. Ese cambio, ¿no? Y te lo van a decir. Sí. Así que, bueno, seguimos. Primero era el cabello, segundo el maquillaje, tercero, mis puntos fuertes. ¿Qué significa esto? Que nos debemos enfocar en lo que nos gusta de nuestra apariencia y destacarlo, ya sea con ropa, maquillaje, accesorios, lo que más nos guste. Claro. Cada una tiene un... A mí me gusta mi pelo. ¿Vale? Sí. Por eso yo me dejo aquí, mira, enfocame, Lesslie. Mi tupé aquí, ¿eh? Me está diciendo aquí mi compañera el tupé, el tupé. Claro. Y tú no tienes que destacar. Si fuera calvo no me podría hacer el tupé, Lesslie. Entonces, yo me lo hago porque tengo pelo negro todavía. Ahora cuando me salgan las canas me voy a tintar gris el pelo. Sí. O sea, destacar... Destacar, por ejemplo, a lo mejor tenemos un rasgo de ojos bonito. Entonces, saberle dar su toque, ¿no? No pasarlo para que quede tosco, sino que quede algo delicado. Realzar. Realzar, no sé, cuidar nuestro rostro, ¿no? No sobrecargarlo. Exactamente. Entonces, eso es, nos enfoquemos... En los puntos fuertes. En los puntos fuertes que podemos tener, ¿no? Claro. Entonces, con delicadeza lo... Lo reafirmamos. Lo reafirmamos, exactamente. Y bueno, y nuestro último punto, que no puede pasar por alto, que es la ropa. Podríamos hacer un programa aquí de la ropa, pero tenemos pocos minutos. Pero tenemos pocos minutos. Poquitos minutos. Bueno, con la ropa, ¿qué te podemos decir? Te aconsejamos que conozcas la forma que tú tienes, tu silueta. ¿Qué es lo que te va mejor con tu silueta? Totalmente. Si la ropa un poco más ceñida o más suelta. ¿Sabes que he leído un poco y la ropa ajustada... No favorece. No favorece. A nadie. A nadie. A ningún tipo de silueta. Wow, mira. O sea, que más bien, anchito. No, o entallada, que es otra cosa. Ajustada, apretada, es una cosa. Pero entallada, le da otro... Si vas con algo abajo, ancho, ponte algo arriba más ceñido, más entallado. Claro, más entalladito. O al revés, si vas con algo ancho arriba, una sudadera ancha, ponte algo más ceñido debajo, ¿no? Exacto. Vamos a dar clases de moda. Es mejor, cada una se conoce a sí misma y sabe lo que le queda mejor. Y bueno, y también tener muy en cuenta el gusto de cada una y eso entra. Por ejemplo, el estilo que te gusta para tu día a día, ¿cuál es el estilo que te gusta? ¿Te gusta prendas más cómodas, menos cómodas, más elegante, menos elegante, más femenina o más deportiva a lo mejor? Claro. No sé. Todo está bien siempre y cuando que no sea nada agresivo, que no desvirtuemos la belleza, ¿no? Tanto del hombre como la de la mujer. Tú ponle el equilibrio, ¿vale? ¿Qué estilo? Claro. ¿Qué más? ¿Qué estilo, no? Y siempre, mira, podemos preguntar a los que más nos conocen, oye, ¿tú crees que esto me puede favorecer? Porque si no estoy segura o seguro, pues voy a preguntar, ¿no? Opiniones. Nosotros nos preguntamos. Claro, ¿qué es lo que mejor te puede quedar? Y bueno, y de esa forma nos ayudan, ¿no? A elegir un estilo. Estilo, colores. Colores. ¿Qué colores nos gustan? Bueno, yo soy muy neutral. A mí el negro, Lenny. Me gusta el negro. Lenny siempre me regaña porque vengo de camiseta negra o con chaquetas oscuras. Bueno, ahora que vamos a entrar dentro de nada en la primavera. Ya entramos, pero está en el verano, ¿no? Los colores pasteles. Ahí voy a venir más. Los colores vivos, que se está usando mucho. No sé, los colores neutros. El negro también te hace una mejor silueta, te disimula. Estamos mucho, ¿eh? Nos sobrecargamos del negro. Creo que abusamos, abusamos del negro. O te puedes, no sé, coger colores que brillen un poco más, los tonos oscuros, pues no sé. Los estampados, los lisos, todas esas cosillas, ¿no? Que entran en lo que es la ropa. Y lo que mejor a ti te sienta y tus gustos también. Y me gusta el último punto, los accesorios. Ah, claro. A mí me gustan los accesorios. Por ejemplo, una pulsera. Sí. Llevar una pulsera, llevar un reloj, llevar un anillo. Bueno, puede ser un bolso. Claro, las mujeres dan unos pendientes. Una mochila, pendiente, cinturón. Me gusta. Botas, zapatillas. Jacones altos. Yo creo que favorecen mucho cuando eres bajito, ¿no? Bajita, mejor dicho. Claro, claro. Pero, ¿a qué va todo esto? Bueno, te hemos hablado, ¿no? De cuatro puntos claves en los que tú te puedes centrar, que sería el cabello, que fue el primero. Luego hablamos del maquillaje. El maquillaje, luego asentar los puntos fuertes que tenemos. Realzar los puntos fuertes. Realzar. Y al final la ropa. Son esos cuatro puntos que nos pueden ayudar a ese cambio de imagen que estemos necesitando. No siempre es por una crisis emocional, sino simplemente decir, bueno, oye, voy a probar otros estilos. Ahí nos pone, mi compañera dice que parezco yo, así, con pantalones ajustados debajo. Mi villano favorito. Y con ropa ancha arriba. Gracias, Lesslie. Qué bueno, gracias por tu sentido del humor. Pues esto nos ayuda, ¿no? Nos ayuda en el día a día. Si te has sentido estancado en cuanto a eso y dices, tengo que darle un cambio de imagen a mi persona, pues estas cuatro cosas te pueden ayudar. Y tú luego puedes indagar, ¿no? Qué asesorarte, qué es lo que mejor te puede ir, tanto para un corte de pelo, el color, la ropa, qué es lo que mejor nos puede sentar. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que lo más importante, como lo hemos dicho al principio del programa, que, bueno, y lo balamos por la palabra también, que se dedica a, que nos enseña, ¿no? Nos enseña que debemos ir decorosos, bien ataviados, de no ser ostentosos, de no ir sobrecargados con lo que nos pongamos, ya sea maquillaje, ropa. Pero no nos vayamos al otro extremo, necesitamos un cambio de look, no vayamos vestidos de los años 60, ¿verdad? Exacto. Lo que necesitamos. Y siempre con lo que tengamos en nuestro armario, esto no significa arrasar con todo lo que hay y con lo que tenemos ahora, que a lo mejor pueda estar pasado de moda, sino que... Hay prendas que son antiguas que nos sirven. Sí, que son atemporales y que podemos reutilizarlas. Así es. Tenemos que ser más creativas, ¿no? Exactamente. Más creativas y creativos. Así que, nada, pues te hemos dejado estos consejos para que puedas tener un cambio de imagen, que muchas veces nos sientan y nos ayudan. Muy bien, pues qué bueno, un cambio de imagen siempre es bueno. A ver si cambiamos de look también. Si llevas un tiempo, unos años, unos meses sin cambiar de look, creo que a veces es bueno renovarse. Todo con un equilibrio así. Ahora no vas a estar cambiando de look todos los meses, todos los días, no, no, no. Pero si lo necesitas... Es bueno renovarse. Es bueno, es bueno renovarse. Te oye... Hello world, wake me up to... Another good, good morning time to go...